¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Os vamos a hablar... Mira, estoy un poquito de blanco. ¿Ustedes creen que yo soy? Yo no paro de currar, ¿eh? Yo trabajo de luna a domingo a tutiplanes. Mirad, ahí está. Ahora voy a tirar los escombros. Quedan en los vídeos ayer. Aquí vamos con la sangre. Llegó deporte por las noches. Mirad, por aquí hay un teguerrado. Pero mirad, ya quedado esto tapeado, pintadito y ya veréis los muebles. Esto va fuera. Yo sé que está todo muy sucio, pero ya lo veréis. Va que uno de los mejores aviaros que voy a ver en vuestra vida. En vuestra vida, ya lo veréis. Ya lo veréis. Ahora va estos muebles, va a meter todo esto de aquí. Todas estas cositas por aquí. Murió y todas estas cosas por aquí. Esos baicó. Y todo esto viene aquí. Vamos a ponerlo en condiciones. Vamos a cerrarlo. Y ya veréis. Bueno, todo sobre las rejillas de paración. Vamos a empezar por lo básico. Ponerlo en los 25 días. Es una estimación. Os voy a dar algunos trucos, consejos, dudas. ¿Por qué? Porque se pueden morir los padres. Vamos a ver. Rejillas de paración. Vamos a ver si nos podemos poner lejos para que veáis las rejillas de paración. Qué debéis de hacer. ¿Cómo debéis de hacer? Primero. Que llevo unos cuantos días. Mira este. Este. S. 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 Tatel. Mirad. S. F. S. Maraña vas S. S. Aquel. Mirad. Reyes de paración. Cuando, cómo, el por qué. Todos, algunos trucos. Mirad. Este también. algunos consejos, mirad normalmente en el nacimiento normalmente es 25 días eso es lo estándar, vale lo estándar, oídese unos trucos para que podáis poner el separador y cuándo, cómo y dónde vamos a ver, primero ¿cuándo debéis de poner separador? joder, me están llamando ay que me rompe el vídeo ahora me están llamando no, ahora no puedo coger me están llamando del trabajo que estoy que no paro, vamos a ver ¿cuándo debéis? hay dos formas de saberlo, una, cuando picotenca lo voy a mostrar, lo veo o no aquí estaban picoteando lo veo o no, han picoteado han salvado las alas, que son más o menos lo que se puede salvar ya le criará los cañones de nuevo, lo veo o no entonces debí de ponerlo los separadores que os vi porque lo van a desplumar este es el único caso que me pasa el único, el único ¿vale? y otro consejo, ¿cuándo debéis ponerlo? 25 no, mirad mirad lo que debéis mirad cuando ponéis las reyes de paración son los hombros mirad los hombros bien veis los hombros bien, bien, bien enplumado en cuanto estén los hombros fijaron los hombros en los hombros mirad lo veis ahí los hombros bien, bien, bien enplumado aquí hay 6 6, 6 ahí lo veis bien enplumado en cuanto estén bien enplumados los 6 lo veo no hay que por ejemplo acordáis en vídeo anterior que estaba bigoteando le puse las cepillas las reyes de paración y sin problema lo veo no picotearon ahí y le está criando de nuevo lo podemos observar para concurso este creo que no pero bueno ponerlo mirad la diferencia entre uno y otro no mirad este ¿veis el hombro ahí que no está bien, bien, bien formado? es decir a ver si lo llegáis este sí pero lo otro le falta lo veis pues muere de hambre lo veis voy a poner otro ejemplo por aquí esto por ejemplo esto que mañana ha pasado mirad uy, se pasa así y había 5 ay, mirad están caídos como veis pero mira llevamos provecho coño había 5 mirad esto está casi, casi para ponerlo mañana mirad lo veis ese de ahí que le falta el hombro ese de ahí atrás lo veis o no ese no está tan emplumado como esto de aquí esa está más retrasada yo creo que mañana vamos a coger ya y vamos a ponerlo lo esperado ahí lo veis ese de ahí lo veis el hombro que no está bien, bien formado no está bien, bien formado lo veo o no se han caído porque están buscando y vamos a dejarlo ahí que cuando se cae se puede morir ese tenía toda la pinta de que si no lo digo puede ser que se mueva no lo sé mira lo veis los hombros mira los hombros bien lo veis que no están bien, 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 bien en el pluma en cuanto esté bien en el pluma es justo el momento de poner las reyes de paredes no se me ha muerto ninguno eh mira aquí eso pasa ahí es que está frito ahí ahí no se me ha muerto ahí no se me ha muerto ahí no se lo mire ahí no se lo mire mira que amarillo a la blanca ahí aquí no se ha muerto ninguno mira, mira esto lo veis lo mismo veis los hombros en cuanto tengan mira ese ahí les falta en cuanto tengan los hombros bien, bien, bien emplumados es momento de coger poner las reyes de separación ponerle otra cosa muy importante usted ya está casi 5.000 otra cosa muy muy importante ponerle en cuanto pongan las reyes de separación la bizcochera a la misma altura para que le puedan dar de comer a ver si lo podéis ver mira a ver, espera te voy a retirar mira, mira, mira cómo se arrima loco, no a ver, voy a poner el foco venga, dale de comer hombre que quiero que lo graben y que lo graben la gente venga, dale de comer lo ves está pico con pico lo voy a poner aquí para que lo veamos más claro y así evitamos el picaje la separación ahí hay ahí uy estoy pintando que grabo los videos que voy a decir no estoy aguanto el frío bien lo veo o no mira otro lo veo o no que no está al hombro esto en cuanto le pase dos días más y ya está está esto propio hostia huevos y el 19 ya ya están naciendo Dios no no que pichona esto acaban de nadar ahora mismo eh no que pichona esto no ha dado de comer pero bueno no tiene por qué darle vamos mira ahí es joder que no paran de nacer bueno señores que os creéis que los amarillos vamos a mirar los rojos porque hoy no mira que calidad es amarillo lo blanco mira que calidad blanquito lo veo o no mirad mirad lo que estoy yo miradlo lo veis lo veis lo veis o no cuando estén bien mudados los hombros ponedlo que no les pasa nada vamos a verlo tranquilo y por aquí lo mismo hombro bien cubierto hombro bien que eso que lo han picoteado eso no que esté bien cubierto lo han picoteado hay que poner la railla en cuanto lo veamos que por cierto que hay un rayo y me murieron una pichona preciosa pero mirad aquí mirad que que rola blanca cabecita redonda piquito corto blanquito de pluma mirad muy bueno mirad es más otro también otro inicio es cuando estén haciendo el nido poned la railla que al final lo despluma ponerle material sobrado porque hasta por ahí os lo pone pega de fuera ahí está mirad ahora está al solecito mirad madre que me parió este año es muy bueno muy bueno está hecho las cosas muy bien estoy agradecido por ello hoy vamos a quitar el zoom y mirad más pichones ya están esto tiene que nacer mirad quita el huevo ya para afuera y el punto negro el punto negro ya hablaremos del punto negro y como digo yo mirad los rojos que los tenemos abandonados esta persona mañana va tengo que seguir anillando mañana mañana tengo anillado 14 o 15 más y estos tienen recién nacidos recién nacidos que bueno mira ve que tiene un poquito de comida vamos a dejarlo tranquilo vamos a bajar el nillo mirad pero que de día 20 también vámonos que alegría cuando están los palos que se nota lo ves pidiendo comida te pide comida que ahí no se mueren ni uno estoy lleno de comida ahí y lo mismo lo mismo la rejilla de reparación y a comer esto ha dicho esto por ejemplo va mañana le pongo esto que le parte desde el hombrito que estos son unos paros enormes pero grande mire que diferencia mira que robo la blanca e in que en fin le va a ver estoy contento este año va a la cosita ve estoy motivado y se nota se nota los paros se nota que estoy encima y se nota que no estoy deprimido ni nada la verdad pues ya sabéis todo sobre la rejilla los trucos de esto los otros trucos de pintar y ya está y ahí seguimos en la batalla esperemos ahí el fin muchas gracias por estar ahí hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.